Minuto de noticias. Caravana por las infancias dignas. Esta tarde marcharán a la sede del gobierno porteño tras la muerte de la alumna. Atentado e investigación. Rusia culpa a Ucrania por el asesinato de la hija del filósofo que defiende la invasión. River y Boca no se rinden. Ambos ganaron. Siguen con chances en la liga y le meten presión a los punteros que juegan mañana. Más información en telan.com.ar y en nuestras redes.